Como abarro a Eran subía, a sus soldados les prometió, a los carlistas derrotaría, pero al contrario les sucedió, el prisionero con boscañón, sus patañones dispersos van, si sigue así, ya lo verá, que los carlistas han de triunfar, cuando Navarro en Eran subía, a sus soldados les prometió, les prometió, que a los carlistas derrotaría, pero al contrario les sucedió, les sucedió, fue prisionero con boscañón, sus patañones dispersos van, si sigue así, ya lo verá, que los carlistas han de triunfar, si sigue así, ya lo verá, que los carlistas han de triunfar.